Iniciando el día con mucha energía positiva, con mucho amor y oiga, usted durmió mal, no se mortifique, oiga, tiene todo el día para llenarse de energía, quitarse la energía negativa y en la noche descansa, así que a ponerse las pilas y mire, campanita para que se vaya lo negativo y nos llenemos de mucha paz y de mucho amor. Y así con paz y amor vamos a decir el decreto de hoy, dice, hoy me doy cuenta que un acto de fe es un milagro, si mantengo la fe mi vida va a estar llena de bendiciones, siempre mantenga la fe para que esos milagros surjan en su vida y usted avance y tenga todas esas cosas tan bonitas que quiere, así que con mucho amor y con mucha paz y con mucha fe iniciamos los horóscopos contigo, Aries, Aries el día de hoy dice, hay que aprender, no te quedes estancado o estancada, por favor busca la manera, si no bien pagas un curso o algo, métete a internet, utiliza esas herramientas inteligentemente, así que aprender el día de hoy, echarle muchas ganas, el color para ti va a ser el color azul marino, el número va a ser el 54 y hoy, hoy los ángeles te dan un mensaje de deleite y placer, seguimos contigo que eres Tauro, fíjate muy bien Tauro, vas a estar muy feliz porque al fin esa noticia que quieres que llegue va a llegar, una noticia imprevista que a lo mejor hasta ya habías dejado esa situación en el olvido, bueno la vas a arreglar muy positivamente y eso te va a dar mucho gusto, el día de hoy para ti el color rojo, el número va a ser el 33 y los ángeles te dan calma y equilibrio, seguimos contigo amigo, amiga de Géminis, los gemelos, fíjate el tarot el día de hoy te dice, oye la magia surge cuando tú tienes mucha paz y mucha tranquilidad, pero sobre todo cuando confías en tu propio ser, confía en tu propio ser y vas a ver que las cosas van a fluir de maravilla, a avanzar positivamente Géminis y a ponerle esa chispa de magia a tu vida, el día de hoy para ti el color negro, el número va a ser el 51 y los ángeles hoy te regalan transmutación y cambios, seguimos contigo que eres Cáncer, Cáncer fíjate hay que poner ya un alto a las personas que están poniendo trabas en tu camino, a lo mejor eres una buena persona, no lo dudo, a lo mejor no te quieres meter en problemas, tampoco lo dudo, pero no dejes que te pisoteen, así que el día de hoy aprende que educadamente se puede poner un stop a las personas, así que ponte en acción, el día de hoy para ti el color va a ser el verde esmeralda, el número va a ser el 37 y los ángeles hoy te dan, fíjate, sabiduría y comprensión, para ti como te quiero Leo y es tu turno Leo y fíjate muy bien el día de hoy dice la paz, la tranquilidad, la estabilidad, va a llegar a ti Leo, por favor perfuma tu casa, ten los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire, para que tengas nivelada la energía y puedas avanzar en positivo, acuérdate que la energía nos lleva a donde nosotros queramos y sobre todo a estar bien, el día de hoy para ti el color va a ser el rojo, un rojo brillante, el número va a ser el 59 y los ángeles hoy te dan fe y persistencia, seguimos contigo que eres del signo de Virgo, Virgo muy bien, estás muy bien, andas muy tranquilo, pero por favor no sigas el día de hoy tu intuición, porque el día de hoy si te puede traicionar, vas a escuchar más al diablito que al angelito y eso no te va a ayudar, así que ponte en acción, ponte las pilas y vas a ver como muy positivamente vas a tomar una decisión, pero fuera de esa intuición, el día de hoy no a la intuición, el color para ti va a ser el violeta, el número va a ser el 62 y los ángeles te dan bienestar y alegría interior, seguimos contigo que eres del signo de Libra, a ver qué dice para ti, Katia es Libra, a ver qué dice para Katia, dice, fíjate, la carta de la estrella te dice, la energía está vibrando positivamente porque ya no te estás enganchando de personas, situaciones o cosas y eso es muy bueno porque estás soltando y al fin cuando sueltas, la energía positiva llega, no estás frenando ese avance, échale muchas ganas mi querido Libra que te va a seguir yendo de lo mejor, el color para ti va a ser el blanco, un blanco marfil, el número va a ser el 71 y hoy los ángeles te regalan voluntad y firmeza, seguimos contigo que eres escorpión, escorpión fíjate muy bien, la plática, la convivencia con esa persona especial o con tu pareja si la tienes, va a estar vibrando muy positivamente, va a haber mucho amor, mucha compenetración, pero sobre todo va a haber mucha estabilidad, los que no tienen pareja conocen a alguien muy muy tierno y muy importante que va a ser en tu vida, echarle muchas ganas, el color gris, el número va a ser el 62 y los ángeles te dan fuerza y magia angélica, seguimos con nuestros amigos de Sagitario, vamos a ver qué dice el tarot para ti, el tarot dice mantén el equilibrio, mantén la paz y mantén la estabilidad, si puedes y te gusta lo mejor práctica yoga, medita un poco, prende inciensos, pero que las cosas vibren en tiempo positivo y eso te va a traer más calma, un simple respiro y soltar te va a llenar de armonía, el día de hoy para ti el color rosa, el número va a ser el 11 y los ángeles hoy te dan brillo y creatividad, seguimos contigo Capricornio, fíjate Capricornio que estás viendo las cosas desde otro punto de vista, viene un alejamiento, a lo mejor te vas de una casa, de una situación, de un trabajo y te puedes ir enojado, molesto, pero sabes qué Capricornio, fíjate muy bien ese cambio, por qué va a ser, no todo es negativo como lo has pensado últimamente, puede ser un cambio positivo, el color para ti oro, el número va a ser el 75 y los ángeles hoy te regalan despreocupación y alegría, es el turno de Acuario, a nuestros amigos de Acuario andan para arriba y para abajo, vuelta y vuelta, corre y corre, pero no saben qué camino seguir, están muy indecisos en si tomar opciones o no de trabajo o de negocio, es momento que te sientes, pienses más asertivamente y por favor deja los condicionamientos a un lado, para que puedas tomar una buena decisión, el día de hoy para ti el color, el color va a ser un color rojo, el número va a ser el 21 y hoy los ángeles, mi querido signo de Acuario, te dan bienestar y alegría. Y terminamos contigo que eres del signo de Pisces, Pisces fíjate muy bien, dice va a llegar una persona importante a tu vida, va a ser como un niño o una niña, no de edad, va a ser una persona grande, pero con esos sentimientos y esas actitudes que te van a hacer recordar tu niñez y te vas a sentir más alegre, sabes por qué es esto Pisces, porque tienes que recordar que a veces dejamos un poquito olvidado a nuestro niño interior y lo tienes que apapachar para que tú estés más energéticamente positivo, ok, así que échale muchas ganas Pisces y también recibes un dinero inesperado, el color para ti amarillo, el número 74 y los ángeles hoy te regalan ternura y protección angélica.